Televida se enorgullece en tener a uno de sus programas nominados a los Premios Soberanos 2024. Vida Kids, el programa de los niños, logra ingresar al grupo de nominados en el renglón comunicación en la categoría Programa Infantil. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Queridos sobrinos y sobrinas. Por su entrega, dedicación y esfuerzo en llevar a la niñez dominicana un contenido lleno de entretenimiento, valores y, sobre todo, mucha fe. Y los amigos de Jesús les conocemos como los discípulos. ¡Los discípulos! Todo esto gracias al apoyo de cada uno de los colaboradores de Televida. Casa Matriz de Difusión del programa conducido por la tía Nancy, la tía Jocelyn, Escarchín, Fofita y un grupo de talentosos niños que día tras día nos dan su voto de confianza para que sigamos siendo un canal de evangelización constante. Hoy te invitamos a seguir contribuyendo a esta planta televisiva y continuar haciendo que este hermoso programa siga llevando valores, educación y conocimientos de fe a sus hogares.